Muy buenos días, estamos en la provincia de Chimborazo, en el cantón Río Bamba, en la parroquia Licto. Aquí estamos en el invernadero del ingeniero Wilson Guato, un productor de pimiento, quien sembró 19 mil plantas de pimiento marlí. Este pimiento de zacata es un híbrido de zacata que tiene resistencia a virosis, a PBY y CMEB. Es un pimiento tipo lamullo, que además tiene una moderada resistencia a muerte por marchitez, que es la Phytophthora capsici. El productor lleva cosechando alrededor de 1.800 sacos de 25 kilos en 4 meses de cosecha. La proyección de este invernadero, de la vida útil de esta planta es de un año, es decir, tenemos unos 6 meses más de producción.